Bien, ya estamos de nada cuenta aquí en Antena Informativa y pues hablábamos esta mañana del Día Internacional de la Mujer que se celebra el día de mañana, día 8 de marzo y adelantándonos a esto porque pues mañana no tenemos noticiero pero quisimos honrar a muchas mujeres y felicitarlas en su día. Hoy me acompaña Aide Armendariz de Garfio, ella es Presidenta Municipal del DIF Municipal. Aquí le agradecemos su presencia, gracias por acompañarnos esta mañana Aide. Gracias a ti Jorge, muchas gracias, gracias a todo el auditorio y pues sí, aquí estamos visitándote el día de hoy en tu programa. Día Internacional de la Mujer mañana y con ello pues mucho trabajo, mucho de qué hablar sobre todo de este camino que se está llevando, que se ha llevado ya por décadas por parte de grupos sociales, de las mujeres, de nuestra sociedad, para que cada día la equidad en el género sea mayor en México y que todos estemos al mismo nivel. Claro. Sí, pues como bien dices tú, mira yo voy a platicarles un poquito, un poquito de mí. Yo soy una persona que orgullosamente lo dice, salió de casa, salió de casa y ahorita pues apoyando en este proyecto a mi marido, en este proyecto tan bonito, verdad, que ya estamos aquí muy comprometidos. Y orgullosamente lo digo, salí de casa ahorita pues a ver por nuestra comunidad, verdad, a ver por nuestra gente, por nuestro municipio y por todas las mujeres, como bien dices tú, ahora para celebrar el día de mañana, a celebrar el Día Internacional de la Mujer, ahorita pues tanta oportunidad que hay, verdad, en cuestión de política, en todas las áreas para que la mujer pueda desarrollarse. pero bueno, ahorita yo el lugar donde estoy pues es apoyar a todas las mujeres de nuestro municipio, como te decía, el sentir a toda esa gente cercana al DIF, el poder pues convivir y apoyar a toda esa gente, pues para mí es un honor, verdad. Claro. Y sobre todo usted que como bien lo maneja viene de casa y está en este cambio y ha vivido esta experiencia de cómo el valor que tiene también para una mujer estar en casa, porque vaya, que es un pilar de la familia y pilar de este núcleo inicial de la sociedad, pues es muy importante, pero también ahora esta actividad que lleva al frente del DIF municipal como presidenta. ¿Cuáles son los trabajos que realizan en la actualidad para promover el desarrollo de la mujer y la integración con mayor facilidad a esta sociedad, así como el respeto y la igualdad? Claro, nosotros estamos trabajando mucho, yo quiero hacer aquí una invitación a todas las mujeres a aprovechar este día, trabajar mucho con los valores, trabajar mucho yo creo que como mujeres, como las que tenemos la dicha de ser mamá también, yo creo que ahí aplica mucho el trabajar con valores, el qué padre que te puedas desarrollar como mujer en cualquier ámbito, ¿verdad? En lo social, en lo político, en todos los temas que las mujeres podamos abordar y llegar a ser triunfadoras, pero yo creo que el hecho de trabajar con valores, de trabajar con los hijos, con los vecinos, con toda la sociedad, yo creo que es algo que ahorita, que hoy en día es algo muy importante, primordial diría yo. Yo los invito, yo invito a todas las mujeres a que luchemos por llevar a cabo todo ese valor de todos los valores que tenemos por ahí, que sabemos que todos los tenemos pero que luego los vamos dejando ahí un poquito, entonces yo los invito a trabajar ahorita, a convivir en familia, a invitar a los hijos a tener un más, a ser más integrales. A ser el factor de cambio que la sociedad necesita en esa actividad tan importante que tiene la mujer al interior de una familia y como parte de esta sociedad. Claro. Presidenta, díganos, ¿los programas que tienen en la actualidad para fomentar estas actividades en el DIF? Bueno, ahorita traemos un proyecto muy lindo de ahora el 5 de abril, tenemos programado un taller, es una convivencia de jóvenes en la hacienda El Torreón, queremos también, mi marido nos ha encargado mucho de revivir mucho los espacios que tenemos aquí en nuestro municipio y tenemos por ahí la invitación a participar en un campamento de valores precisamente para todos los jóvenes, nuestro objetivo es invitar a 600 jóvenes, mujeres y hombres a que vayan un fin de semana precisamente para platicar con ellos, les vamos a llevar conferencias, vamos a hacer por ahí fogatas, vamos a tener un campamento muy lindo, muy interesante. Y precisamente para hablarles de valores, ¿verdad? Para hablarles de todo eso que creemos nosotros como DIF podamos apoyar a toda esa gente. Que es ahí en la juventud donde pues se pueden sembrar estos valores y se puede propiciar que la relación hombre-mujer sea cada día mejor. Habrá muchas actividades el día de mañana, este fin de semana por el Día Internacional de la Mujer, estará participando el DIF municipal. Tenemos la invitación de la señora Bertita Gómez de Duarte, tenemos la invitación, viene Lolita Ayala a compartirnos una conferencia del cuidado de las mujeres, una plática sobre el cuidado de la prevención del cáncer de seno y estamos invitadas, la señora Bertita acordialmente invitadas a todo su público. ¿Dónde va a ser este evento? Va a ser el evento mañana a las 9 de la mañana en el patio del Palacio de Gobierno. Estamos por ahí, tenemos también audiencia ciudadana mañana, tenemos la feria ciudadana y pues estamos trabajando, estamos trabajando en todo lo que creemos que nuestra sociedad necesita. Quiero decirles también que estoy a sus órdenes en el DIF municipal, estoy a sus órdenes y que estamos trabajando para el bienestar de todos nuestros chihuahuenses y para el bienestar de todas las mujeres. A final de cuentas, mucha actividad la que tendrán en el DIF municipal con relación a los trabajos del Día Internacional de la Mujer el día de mañana. Y el mensaje que como mujer que hoy está trabajando, que se está desarrollando, que le daría la presidenta del DIF a las mujeres de Chihuahua, ¿cuál sería? Bueno, decirles que como bien platicaba minutitos antes, la mujer yo creo que nos toca esa parte de amor, de cuidar, de proteger, de ser esa parte bonita del ser humano, ¿verdad? Entonces yo las invito a todas las mujeres a que cada una en su área, en su trabajo, en su casa, pues seamos cada día mejores, ¿verdad? Para beneficio de nosotras mismas y para beneficio de la sociedad. Seguir siendo ese líder que ha sido la mujer, porque a final de cuentas en nuestro México la mujer es el pilar de la familia, es en torno a la mujer, pues vaya, vaya que se genera toda esta actividad familiar y social. Y es que sin lugar a dudas, donde está la mujer existen las condiciones necesarias para que esta familia se mantenga unida y siga creciendo. Claro. También comentarte que la licenciada de Yanira Perales, ella trae ahorita una agenda fuertísima en cuestión de algunas actividades para las mujeres. estamos impartiendo por ahí algunos talleres, algunas conferencias, todo va en beneficio a la mujer. Bien. ¿Siente, Aidee, que es difícil la vida de las mujeres en Chihuahua? ¿Es compleja? Pues, ¿qué te puedo decir, Jorge? Pues, no, yo no la veo así. Yo veo que es una área que debemos de cuidar, que debemos de proteger, que es obviamente el tema de la mujer. Pues, bueno, muchísimas de las mujeres, ¿verdad?, aquí en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo, salen a trabajar, pero yo creo que el poder combinar, el poder combinar el hecho de ser mujer, el hecho de tener los valores bien cimentados, yo creo que es un área que todas lo podemos hacer, ¿verdad? Creo que difícil no, a veces un poco complicada, pero las mujeres somos guerreras, las mujeres podemos hacer todo eso complementar. ¿Faltan oportunidades para las mujeres en Chihuahua? Pues, ¿qué te digo? Yo te pudiera decir que no. Yo siento que la mujer tenemos oportunidades en nuestra área, como te digo, en la mujer yo creo que tenemos nuestro sentido de pertenencia y creo que somos guerreras, podemos lograr lo que cada quien nos propongamos, pero así como que oportunidades, yo en este momento te puedo decir que no. Todas yo creo que están trabajando para lograr su objetivo. Yo en algo que me inclino mucho es en el trabajar, pero no descuidar la parte maternal. Y yo creo que ahí vamos, ahí vamos trabajando, luchando para un mejor futuro para todas las mujeres. Esa difícil combinación y pesada carga que para las mujeres trabajadoras es, como usted, que pues tienen que atender a la familia y luego salir a trabajar y regresar a atender a la familia. Vaya que es pesado, donde pues la participación de la pareja es fundamental. Aide, no solo nos resta agradecerle su presencia esta mañana, aquí como Presidenta del DIF, pero sobre todo como mujer, para reconocer a través de usted esa labor de todas las mujeres de Chihuahua, de nuestro México, que pues día a día tienen una importante actividad en nuestra sociedad y que son el factor que hace que esta sociedad sea cambiante. Esperemos y cada día la mujer tenga los espacios que como sociedad estamos buscando o que necesitamos ofrecer a la mujer para que esa equidad se dé y esa igualdad en oportunidades, la equidad de género se siga aumentando. Le agradecemos su visita esta mañana, aquí en Antena Informativa, sus comentarios y pues ya sabe, mañana es Día Internacional de la Mujer, muchos eventos a través del DIF municipal, del DIF estatal y a participar en ellos porque realmente vale la pena conmemorar. Así es, felicidades a todas las mujeres de Chihuahua. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, gracias. Bien, vamos a un corte, regresamos en unos instantes aquí en Antena Informativa. Acompáñanos.